Nos llegó esta denuncia. Vecinos de la colonia Villas de San Francisco en Escobedo están muy molestos porque dicen que las autoridades municipales limpiaron el arroyo a medias. Aquí la historia. Luego del llamado de los vecinos de la colonia Villas de San Francisco ante la falta de mantenimiento en el arroyo que colinda con las calles Sendero Divisorio y Calle San Francisco, de acuerdo con vecinos del sector, autoridades del municipio de Escobedo acudieron a limpiar, pero solo a medias. Sí, pero lo están haciendo nada más en la parte donde está el puente que atraviesa Alcármen. Y eso a nosotros no nos beneficia en nada. No, no, no limpiaron, pero nada. O sea, aparentemente vinieron, no limpian gran cosa. Este arroyo, como podemos ver, abarca más de 500 metros y la problemática solamente se atendió en una parte de él. La suciedad aún es notoria. La maleza alcanza más de los dos metros y persiste la basura. Los vecinos exhortan a las autoridades del apoyo necesario. Sin embargo, ellos mismos también se comprometen a mantener la limpieza en el sector. Yo una vez les propuse que viniéramos a quitar toda la hierba, aunque se quedara adentro, una vez quitada se le podía exigir al municipio venir a sacarla, ¿verdad? Ya tiene desde el año pasado, que viene, o sea, de lo del arroyo ya está desde el año pasado, como en principio de noviembre, diciembre más o menos, que anduvieron haciendo la limpieza los mismos vecinos de aquí que se juntaron. Que vengan a hacer la limpieza principalmente, porque pues como les digo, está muy feo para que tenga todo el basural ahí, se ve muy feo también. Con imágenes de Alberto Barbosa, Mayela Santoyo, Noticieros Televisa.